Dentro de unos minutos estas marionetas cobrarán vida. ¡Abuela! ¡Abuela! Y divertirán a niños y mayores con historias donde el mensaje final es digno de escuchar. Es una de las actividades que se llevaron a cabo dentro de una nueva edición de Botijol Gordo. Este vino de santía no cuesta mucho dinero. Que los niños se diviertan, que los niños participen de la fiesta de agosto. Que las sientan suyas, que sepan cuáles son las tradiciones de sus mayores, que las vivan y que de alguna manera se enganchen a ellas. Juegos veraniegos con un claro objetivo. Educar a los más pequeños. El río Tajo, ¿verdad? Quiero llevar un buen recuerdo de vuestro hijo. ¡Ay, eso es el alcalde! ¡Yeah! En la línea de enseñar a los niños las tradiciones y todo aquello que es importante para la ciudad, pues también el agua tiene mucha importancia y por eso vamos a hacer juegos de agua para que ellos se diviertan, se refresquen y sobre todo para que entiendan que el agua es un bien escaso y un bien importante y un bien que lo tenemos en el trajo y que hay que cuidarlo. También vamos a hablar de la huerta, de lo que es una huerta ecológica, de cómo se trabajan en esas huertas ecológicas y luego hay títeres, hay magia. Padres e hijos, abuelos y nietos no quisieron perderse ninguna propuesta. Yo he estado en la sección de reciclaje, que era de la huerta de los tomates y esas cosas, el tajo como está tan sucio, pues la verdad ahora estaban reciclando los niños. Y me parece muy bien, muy educativo las cosas pues son. Que los niños vayan tomando nota de lo que en realidad se debe de hacer en la cosa tanto como del reciclaje, como en las actividades que hacen, pues bueno para ellos, para irse formando como niños. Pues entre niños y actividades de agua y todo muy bien. Para finalizar, una foto. Una imagen para el recuerdo de este día donde lo más tradicional, educativo y por qué no reivindicativo, estuvo presente en este paseo de marcha de Torero.